¿Qué es el funk? Es el funk Demuéstrenlo Cuatro al resto, ¿cómo se baila esto? Cuatro al resto, ¿cómo se baila esto? El cuerpo desatado, estricto, femenino Que a tantos masculinos se tiene confundidos Tiene que moverse con el ritmo continuo Inresistible como su corto vestido Muestra al resto, ¿cómo se baila esto? ¿Y de cuánto sexo está compuesto? Cuidanos y llegaremos Es así de simple y la fiesta haremos Esto no tiene más que un fin El fin es bailar Get up, tiempo y fiesta Por primera vez en este ambiente Tal vez te sientas como la bella durmiente Siente el calor indecente Invadiendo el espacio y metiéndose entre Todo lo que pueda El ritmo rueda, avanza aquí Basta con sentirlo y se vuelve fácil Divertido Porque pasarlo bien Tiene mucho sentido Es comunicación James Brown No es inspiración Y este es el funk de James Brown Que con los dedos va a subir Este es el funk de James Brown Que con los dedos va a subir Este es el funk de James Brown Que con los dedos va a subir Y este es el funk de James Brown Que con los dedos va a subir Este es el funk de James Brown Que con los dedos va a subir Este es el funk de James Brown Que con los dedos va a subir Este es el funk de James Brown Que con los dedos va a subir Este es el funk de James Brown Que con los dedos va a subir Este es el funk de James Brown Que con los dedos va a subir Este es el funk de James Brown ¡Suscríbete al canal!